Hace algunas semanas comenzó la fiebre por el regreso de Juan Gabriel, luego de que se rumorara que el cantante había fingido su muerte y próximamente haría su gran aparición. La primera fecha designada para su gran regreso fue el 15 de diciembre, y una de las hechiceras más famosas de México reforzó la teoría de que durante este año el público tendrá una gran sorpresa. La bruja Zulema manifestó, antes de terminar este año tenemos una gran sorpresa y yo creo es mejor recibirlo como sorpresa. Pero vas a tener una noticia de Juan Gabriel sin duda, sí, podría asegurar que está vivo. La sorpresa la sabrán ustedes en pocos días. Además del ex-manager del cantante y la bruja Zulema, otros personajes se unen a la teoría, como la periodista de espectáculos Marta Figueroa, el músico Pepe Zavala y hasta una desempleada llamada Sonia Magaña, entre otros. Sin embargo, mientras que Zulema afirma que el mundo tendrá noticias del divo de Juárez en 2018, Joaquín Muñoz y anticipó que su reaparición será hasta el próximo. Durante una entrevista para el programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo, Muñoz explicó que, aunque en primera instancia había dado el 15 de diciembre como fecha tentativa, el cantante cambió de opinión y ahora planea regresar a su vida pública el día en que se celebra su cumpleaños, el 7 de enero, yo nunca he dicho que el día 15 va a aparecer, dije, a partir del día 15, de diciembre, a lo mejor el día 7 de enero que es su cumpleaños. Sin duda, quedan pocas semanas para conocer el final de esta historia, por lo que resta ser pacientes y esperar al 7 de enero. Con información de Mundo Hispánico, YouTube y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!